¿Todo bien? Ah si, todo al 100 Bueno, este... Esperamos que hayan disfrutado sus reservados alimentos todos y pues si quieren algún otro plato, solo avisen No, de repente ese es solo para comer aquí, para llevar, no? No hay para llevar No, no yo digo porque de repente llevo para la casa hay un cuate Ah si Este, bueno Les pedimos por favor se puedan acercar por acá vamos a pedirle a Kaylee también que se acerque Vamos a empezar con lo del pastel No se vayan a caer Uno por uno, uno por uno Está echándose la naranjada Bueno, yo creo que vamos a cantarle ahí a Kaylee, ¿verdad? Ay Dios No, pues ahí vamos a vamos a nombrar a dos ahí que sean chéreos para lo del pastel Este, serían estos Los regalos pónganlos ahí en la comida Por favor Sí, serían mejor Sí, serían mejor Bueno Bueno, entonces amigos sean bien bien nuevamente ¿verdad? Por segunda la bienvenida pues para que todo quede muy bonito el situación de la copa de la copa de la copa para que todo quede bien que está ahí Sí, serían mejor de la copa de la copa Un día pues muy especial para ella de la copa de la copa de la copa de la copa para ella y pues para de la copa 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 Bueno, les pedimos que se acerquen por favor todos los invitados nadie se me quede en la silla acérquese un ratito nada más se va a alcanzar y luego se sigan ¿verde? ¿lo saco? ¿todavía no? Si los podré destapar Gracias por la colaboración, Marcos, extraña, se te agradece muchísimo. Vamos a necesitar aquí apoyo del gobierno. No sé si nos puede colaborar en la partida del pastel. Antes de cómo le llaman ahí, por favor, un fuerte aplauso y que reviente lo que tenga que reventar. Sí, porque si no le va a caer al pastel y como que así no lo queremos. Muchas gracias. Bueno, contemos a la de tres y luego un aplauso y que truene lo que tiene que trunar. Pero no la cara, es igual, no traigo. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo miré que Rafita, vos, como que le querías entrar a él. Tranquilo, Rafa, hombre, calmar los nervios. Ahora sí. Ahora sí. Hoy sí, es cierto. Ahora sí, a barrer. Bueno, más tarde traemos ahí algo. El personal autorizado, Brian, Rafa, al tío. Vamos a ir a un chico y vente yo para hacer la limpieza. ¿Qué más te agradezca? Vamos a ir a un chico. ¿Qué más te agradezco? Vamos a ir a un chico. ¿Qué más te agradezco? ¿Qué más te agradezco? ¿Qué más te agradezco? Bueno, pues limpies. Bájate el chico. Como que sea. Esa. Extraña, hombre. Algo chico como siempre. Estoy ahí colaborando con la niñez. Viva y noche buena. Ya están mañana nuevos, pero ahí están. Ah, sí. No, y de veras ustedes, este... Desde hoy, pues, se me escapó doña Esperanza. Yo no sé si andaba al 100 o andaba algo malito. Yo hubiera querido, doña Esperanza, le diera unas palabras a Keino, pero no se pudo. Ah, pero ahorita sí, primeramente Dios se va a poder, doña Esperanza. Hoy sí, no se me queda en la silla. ¿Y los platos? Por ahí, noche, los platos y todo, por favor. Todo bien, todo correcto. Y voy a dar un giro, una vuelta por aquí. El primero que lo muerda, que lo muerda. Por ahí, por ahí vamos a prender las velas y luego... Vamos a prender las velas y luego... No, tranquilo, Dios. Es origine. No, no. ah pero pero no no es que yo creía que cargas el no lo digo, es que yo me toqué todo ay, pero hay una galleta calincha no la esconde a la vez, no se tome de agua vamos a cantar el sapo vel vamos a cantar, ya queremos pastel a la cuenta de tres una, dos y tres ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti queremos pastel no queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel hazlo, hoy sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintiuno veintitrés veinticuatro veinticinco 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 un soplido que lo muerda que lo muerda tranquilo tío hombre yo sé que usted le lleva gained al pastel pero Bueno, hoy sí Que lo muerda 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 No dejamos de decir hasta que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda verde Si lo muerda yo Cura dragón No, entonces Bueno, dice que no Ahí le pedimos a alguien que remache un poquito La nariz aunque sea Vamos a Ahí está, vea la parte No, esta fe no quiere No se quiere manchar Bueno, entonces Respetamos eso Y a comer pastel, señores Ahí le vamos a pedir A la gente que nos haga De partir el pastel Eso Por favor, al tío, primero Y pues Si ustedes gustan Pueden pasar a sus lugares A sentarse Y pues Ahí les vamos a pasar Dejando su pedacito de pastel Bueno, yo de aquí los voy a ver Pero ellos Ya son ustedes Yo voy a estar aquí Pegadito Para agarrar el primer pedazo A ver A ver que no le den Ay, ya tenías que hablar Vos chiquitín No solo que es el más chiquirín del grupo Y todavía venían Come Como que es chichirra Entrémosle, aguante Le vamos a dar ahí El primer bucado A Kei Así que Vaya Dele un marcón Un marcón Dele una mordida No, lo doy tira, ¿no? Bueno, gracias chicas Ahí por su atención Al cliente Pueden pasar A dejar su supertivo Colabore ahí A repartir Por favor Disculpe Choca también A ver que no le den Muchos congres Está muy panzón Gracias a Dios Porque estoy panzón Estoy comiendo bastante Choca Me está tirando Másito el chiquirín Nochebuena También está apoyando Es que noche Está sentido Que lo mandé a bañar Y lo dejé mentir ¿Qué le dijiste? Yo le dije Andá bañate No llorí Te voy a llegar Por vos Y que eso se me ha ido Ya ves, ya ves que Ya ves que son mentiras Que viviste Que no hubiera sido Ya está enojado La abraza Pasó Ay Dios Aquí está Aquí está repartiendo Pues lo que es El pastel Cada quien pues ahí En sus lugares Cada quien No sé 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 ¿Cómo se siente? Vamos aquí Estar presente En un año más Que cumple con Vamos a ver ¿Cómo se trata? ¿Tú mujer? ¿Tú mujer? ¿Tú mujer? ¿Tú bien? ¿Tú mujer? 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 ¿En serio? ¿Vamos a tener que salir de una entrevista a Mingo? Dale, dale Entrevístalo ¿Ah? Dice que solo se fue a bañar y se le fue a la punta a la mujer ¿Tú? El amigo ¿No va a aguantar la mano? ¿Ah? La aguantada en mi mano ¿No aguantó en tus manos? ¿Ah? ¿Habes de ser recio? No es noche ¡Ah! ¡Hombre, respeta! ¡Vete! ¡Vale! ¡Ah, vos, hombre! ¡Ya aguanta en tu mano! ¡Siempre disculpe! Ah, entonces tenía hembra Mingo Entonces Se va a uno y viene a otro O sea que Mingo es como el gurrión donde quiera pica Ah Hay que tener cuidado Mingo Ajá No hay que buscar cualquier mujer Busca una Si no Va a ser ¿Qué le pasó? ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? ¡Ah, tú! Yo la di de nada Sí Yo la di de nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podías hacer? Se hable cuidado ahí mismo Porque Mira, vamos Todavía aquel cuate ¿Pero sabes qué le pasó si estaba malo del gurrión No hay que buscar No hay que buscar No hay que buscar ¿A ti yo no le deje? A ti yo no le deje No hay que estar no hay que buscar a ti hay que apagar el micrófono bueno pues así está todo bien vamos a dejar esto por acá momentáneamente después vamos a continuar en otro video y por qué están peleando porque me está diciendo panzón panzón te está diciendo y bueno solo porque le dije tripa de pollo pero que te dijo Brian ahora solo me pegó porque me dijo tripa de panzón se pegó Brian estaba en un chano peleando o sea para nada a ver con los cuantos te va a chocar ha ignorado el saludo de su hermano bueno pues si vamos a dejar esto de patada vamos a continuar en un siguiente video ya que pues todo campeón es de maravilla momentáneamente el juego está muy bien esperemos que no con elante siga así si no nos va a bailar si no nos va a bailar